Ese ruso en los platos Again, es ese ruso en los platos Mucho raro acá 2-0-19 Dándote más Mucha artesan Mucha artesan Como de guerra un tanque Como comiendo tierra mi boca con verde Sé que siento un no sé que Como que domo el ritmo y lo dice que Para tenerlo como otro fue we Mímate, domale, rímale a nadie arrímate Como en 3D, el micro en mis 2D Como un sacerdote, como un cerdote botándote a la cárcel Como Caín y Abel, peligroso como el cáncer El mal y el bien, aventurado es él Tu cabeza congel, la mía con alguna mierda Que te disgusté, que no te gusté Porque mi fachal es rara para usted Porque de muestra tengo el ritmo que le domale Semillas separe, enrólale, préndele No se abueve, hágale Que tu uniforme no me achanta, ve La realidad así es No soy más ni menos Y llevo puesto la marca Guess Si digo sí en vez de yes Si no sabes, no me señales A domar el ritmo en señales Que soy del mugre suramericano Y aún vivo en el valle Como Hernán Cortés Conquistando tierras ahora Aquí nos ves Un tributo para Hugo Noriega En la letra Pujo MC en la casa Shangaro acá, mandote más El año 2019 Mucha artesan Mucha artesan Mucha artesan Mucha artesan Ya, tu papá Con tu tío DJ Ruso Andándote artesan Andándote artesan Andándote artesan Andándote artesan Hijo 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 Gracias.